...las acciones más importantes, al minuto 3 apenas, el remate de cabeza de Carlos Ochoa que tuvo un partidazo, era el 1 por 0 para el rebaño, al 21, un intento más de los de Efraín Flores, le pegaban así, el guardameta Oscar Pérez reaccionaba de manera extraordinaria, al 22, el remate de Sergio Ávila, a centro de Javier Iván Báez, golazo 2 por 0, ganaban las chivas, Alberto Medina desperdiciaba la oportunidad y la echaba por encima, al 34, extraordinaria la combinación y gran gol de Lucas Lobos que vencía a Luis Mitchell para cortar distancias, al minuto 45, Alberto Medina amaga, dispara y un ligero desvío, Oscar Pérez nada puede hacer, 3 por 1, ganaba el Guadalajara al 58, vendría primero Dueñas, el esférico pegaba al poste en ese momento, le quedaba Ariel Bogado, atrás Luis Ernesto Michel, al 61, extraordinario el remate de cabeza de Carlos Ochoa, 4 por 1, ya ganaba el conjunto del rebaño, todavía Ochoa tuvo esta, sin embargo Molina salvaba a los Tigres, al 70, nada más que entrada terrible del gringo Castro sobre Alberto Medina, se fue obviamente expulsado, que al 88, Ariel Bogado hizo el 4 por 2, las chivas están en las finales de la Interliga.